Ven y déjate llamar Hola chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer peinados super cute para este regreso a clases así que si estás interesado entonces por favor sigue viendo Bueno, primeramente vamos a empezar con nuestro cabello lacio o ondulado o como lo tengas aquí lo que voy a hacer es dividir mi cabellito así con esta sección y voy a hacer lo mismo con el otro lado y después con una liguita voy a amarrar atrás como ven aquí y ahora con mi listoncito o mi moño como le quieran decir voy a ponerlo aquí en mi cabeza, encima y después voy a hacer un nudito por la parte de atrás y ya después voy a meter mi cabello por el listón así como pueden ver y voy a hacer lo mismo por el otro lado ya después voy a amarrar estos dos cachitos de cabello con una liguita ahora voy a agarrar mi listoncito y lo voy a sujetar con un moñito super super bonito traté de hacer el moño lo más bonito que pude pero así nos va a quedar nuestro peinadito super bonito ok, para nuestro siguiente peinado hice exactamente lo mismo pero en vez de hacer el moñito lo que les dije ahora voy a agarrar mi cabello y voy a hacer un hoyito aquí en mi cabeza y voy a pasar mi cabello una y dos veces y ya con sujetadores lo voy a sujetar o con pasadores este es medio tengo el cabello muy grueso así que a un punto creo que se me salió un pelito por ahí ahí, ahí, ahí lo pueden ver y ya después con un moñito hermoso voy a terminar mi peinadito hermoso y voilà este peinado es super bonito me encantó para nuestro siguiente peinado aquí solamente hice una coleta la amarré con una liguita me di como dos vueltas y después agarré mi listoncito y me lo puse por aquí arriba de la cabeza y después agarré el listón y lo fui enrollando así como zig zag no sé si me entiendan pero si tienen el cabello largo usen un listón más largo y entre más largo lo tengan creo que este peinado se verá súper más bonito yo tengo el cabello medio como le diría, como mediano así que pues también se ve bonito chicos díganme si les gusta este peinado y voy a terminar aquí ya pues con un moñito no tienen que hacer el moñito pero la verdad que se ve muy lindo muy muy femenino y voilà así nos queda nuestro peinadito ahora para nuestro siguiente peinado este voy a sacar voy a hacer voy a amarrar ay perdón no puedo hablar voy a amarrar mi cabello en una coleta con una liga más gruesa y voy a soltar unos pelillos ahí oh y este y pues aquí voy a hacer un chongo así todo despeinado voy a agarrar mi listoncito y sorprendente voy a hacer un moñito este esto se ve muy padre si la verdad no tienen la verdad si no tienen tiempo para peinarse esto va a parecer como si se hubieran tardado un poquito más de tiempo en la mañana la verdad que se ve súper súper bonito me encanta creo que este es uno de mis favoritos y creo que lo usaría muchísimo pueden usar un listón más chiquito si quieren pero aquí yo decidí usar este grandote da la ilusión de que tienes el cabello muy largo ahora para nuestro peinado 5 voy a agarrar mi cabello obviamente y voy a hacer una media cola y tará un moñito que está más cortito que el otro listón hacer un moñito boom listo voilà vean que femenino se ve este peinado este si van a una fiesta pueden hacerse este peinado y solamente enchinar su cabello bonito o si ya lo tienes chino pues que suertuda y voilà vean que bonito se ve de atrás me encantó me encantó para nuestro siguiente peinado aquí voy a dividir mi cabello en dos aquí mi brochecito para que me ayuda que no se me deshaga y lo único que voy a hacer es trenzar mi cabello con una trenza francesa pueden hacer una trenza holandesa que son las que son por fuera y este y eso también se vea muy bonito voy a terminar mi peinado con una liguita sujetalo bien y vas a hacer lo mismo del otro lado ahora aquí ya hice del otro lado agarré otro listón y lo medio tejí con mi cabello bueno solamente una partecita para que no se me fuera a deshacer el listón haces un nodo y ya después haces tu moñito aquí les recomiendo que es un listón más delgadito pero a mí me encanta usar este listón grueso súper súper dramático si tienen algún show de algún baile o algo este peinado es perfecto como algún show mexicano solamente usen un listón más colorido pero este es como que más neutral así que es perfecto para la escuela si es que tu escuela te deja usar listón claro y hay que sacar unos pelillos pelitos para que sea bonito unos cabellitos entre más despeinado mejor y para el 7 peinado 7 solamente solté los chonguitos de eso los dejé así caiditos y se ven muy muy bonitos tampoco no chicos vean súper mexicano para nuestro siguiente peinado lo único que hice aquí es hacer una trenza creo que se llama en forma de pescado o algo así the fishtail braid en inglés así que coge un pedacito de tu cabello haces tu trenza lo sujetas le pones tu listón y listo oh este peinado está tan tan chulo les recomiendo esto más para las niñas más chiquitas o bueno para que sus mamás se las puedan hacer oh si no están chiquitos la verdad no importa está súper divino para nuestro siguiente peinado aquí es súper fácil la verdad que esto es como dos minutos o menos de dos minutos solamente sujeten van a hacerse dos colitas y van a ponerle unos listoncitos al lado igual si tienes el cabello chinito mucho mejor porque esto luciría bastante vean que tierno se ve súper lindo para nuestro siguiente peinado que es el 10 voy a sacar unos pelitos otra vez voy a sujetar mi cabello con una liguita no tiene que ser una liga gruesa a menos que tengan el cabello muy grueso y aquí voy a voltear mi cabello no sé si si vieron bien eso pero anyways y ya después este pongo un listoncito y voilà vean que bonito sencillo menos de un minuto parece que se peinaron y listo me encantó ok para este siguiente peinado que es el 1 pero es el 11 ya no tenía números anyways van a hacer una trencita y se la van a sujetar aquí con en forma de no sé esta forma ponen su listoncito con un pasador se lo ponen aquí al lado de la cabecita y listo vean que bonito se ve super lindo para nuestro siguiente peinado y el último que es el 12 pero le puse el número 2 voy a agarrar voy a dividir perdón mi cabello aquí lo voy a amarrar nomás para no hacerme bolas y ya después voy a hacer como que una media cola aquí si tienen el cabello hiper chiquito este peinado se vería divino así tal cual está con un moñito por supuesto pero si no les gusta este look lo pueden sujetar como yo hice aquí con una liguita igual usen una liguita si tienen el cabello grueso así no se les va a zafar nada y pues pónganle otro listoncito más ah pero antes saquense esos pelos aunque sus maestras no les gusten pero a nosotros nos encanta estar despeinadas el look despeinado recuerda si tu uniforme es de algún color pueden usar el listón del mismo color y así va a quedar súper bonito va a ser parte de su uniforme y su cabello va a estar divino siempre chicos déjenme saber si les gusta este video menciónenme cuál peinado les gustó más los quiero mucho y nos vemos en la próxima i'm in love with the shape of you we push and pull like a magnitude although my heart is falling too i'm in love with your body i'm in love i'm in love i'm in love